Yo soy Chayanne ¡Eso! ¡Venga la colpita arriba! ¡Provócame! ¡Seguimos! Con que te ha ido junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde voy Y me espías en cada rincón Te atodas mis pasos Te escondes en mi sombra Y no comprendo la razón ¡Como dice! ¡Provócame! ¿Por qué? Provócame Provócame A ver, atrévete Provócame A mí Acércate Provócame Aquí De pie De pie Provócame Libérate De una vez De valor Enfréntate Provócame Te conquista Mi amor Y conquista Mi amor Desde aquel día Desde aquel día Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde voy Y me espías en cada rincón Te atodas mis pasos Te escondes en mi sombra Y no comprendo la razón ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Provócame ¡Que la sombra arriba! Provócame 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 A mí Acércate Provócame Aquí De pie A pie Provócame Sin más Conquístame Provócame A ver Enfréntate Provócame Mujer Provócame 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 Mujer Provócame 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 A ver Atrévete Provócame A mí A cerca Provócame Aquí Me tiene Provócame Muchas gracias Muchas gracias Forte Un aplauso para el señor John ¡Nuestro chayán! Bienvenido a la revancha Vaya que encendió el estudio ¡Qué buen performance! Y ¿Qué tal físico el de Jano para esta revancha? Muy bien. Escuchamos los comentarios del jurado. Ricardo ¿Usted es el mismo Chayán que compitió hace un año aquí en Yo Soy? Yo soy el mismo ¿Harold es el mismo? ¿En qué momento aprendió a bailar así? Muchas, muchas felicitaciones porque ha tenido una mejora En ninguna de sus presentaciones en la temporada anterior Lo ha hecho tan bien como hoy día Ha crecido mucho en este tiempo Muy bien Cuidado con el aire, es el problema de todos los Chayans Que no les daré el aire hasta el final También te ha pasado Pero muy buena presentación Gracias Ricardo, Harold, bienvenido a la competencia A mantener esa